Bueno, ustedes han definido el voto por el candidato del Frente para la Victoria para el próximo domingo, 22. Sí, la verdad que creemos que hay algo importante en juego el 22 de noviembre en la Argentina. Vos sabés que nosotros no hemos sido parte del Frente para la Victoria. Es más, la candidatura en particular de Daniel Scioli la rechazamos en su momento porque nos parece hasta el sector más conservador de ese espacio político. Yo no lo voté a Scioli el 25 de octubre. Sin embargo, eso no significa que me dé lo mismo que gobierne la Argentina del Frente para la Victoria, aun con mis diferencias importantes, a que lo haga el PRO, que es una fuerza política, la expresión más conservadora, más claramente de derecha del sistema político argentino. Y sobre todo una fuerza de izquierda, como nosotros nos reivindicamos, una fuerza que viene de la militancia social. Nos parece muy preocupante que el PRO pueda gobernar la Argentina porque es una fuerza que se ha opuesto en estos años absolutamente todo avance, toda medida o conquista popular. Han estado en contra de todo. Porque es una fuerza, además, que está totalmente alineada con los intereses, digamos, de los Estados Unidos y de esta derecha latinoamericana, con fuertes sesgos incluso antidemocráticos. Porque han estado en contra, por ejemplo, de todo lo que fue la lucha histórica de los movimientos populares a favor de la memoria, verdad y justicia. Incluso hay sectores de los más recancitrantes, esos que apoyan a la historia militar, que están ahora entusiasmados con la posibilidad de que gane el PRO. Es decir, uno como fuerza de izquierda, por supuesto que no... Lo peor que le podría pasar a la Argentina, desde mi punto de vista, es que gane el PRO. Entonces, por eso no compartimos tampoco, Gato, aquella mirada de la izquierda que llama votar en blanco, porque nos parece un poco irresponsable, ¿no?